La verdad es que es un gran placer estrenarnos ahora en un evento público después de la toma de protesta como presidente municipal. Su servidor está muy complacido. Y qué mejor manera de iniciarlo un proyecto tan importante, tan trascendental para la vida de Chihuahua. Ahora, precisamente mañana se cumple una fecha más, 12 de octubre, de la fundación de Chihuahua. Y como ustedes saben, la definición fue precisamente aquí en el cruce de los ríos Chubiscar y Sacramento. Y se dio, por la gran oportunidad que tenía en ese momento, el dotar de agua a los habitantes en un futuro. Y la verdad es que es lamentable que a más de 300 años de la fundación, todavía tengamos este hermoso río en una situación complicada. Es una situación complicada, hermoso porque sigue siendo río, sigue teniendo una vegetación propia, natural, pero que no hemos hecho lo que corresponde para que sea un río digno. Un espacio público que realmente embellezca la ciudad, pero sobre todo con un sentido social. Que brinde un espacio para todos los habitantes de Chihuahua. De estas colonias, desde la Hacienda de la Flor, las industrias, hacia el norte, hasta la Avenida, hasta la Vialidad de los Nogales. Por eso hoy me da mucho gusto poder iniciar esta gran obra, señor gobernador. Agradezco su presencia en este primer evento. Y sé que tenemos todo su apoyo y todo su respaldo. Muchas gracias por acompañarnos en el primer evento, señor gobernador. Agradezco la presencia.